Diana Marí, ¡Bravo! Martínez Gabriel, Hernández Hernández González, Hernández Juárez Brando, Hernández Ramírez Alejandro, Jiménez Vega Francisco, Landero Martínez Yadir, Larino Galicia Wendy Yaguerín, López Martínez Mariano, Lucero Castillo Gilberto, Martínez Gallardo Dulce María, Mil Flores Sandoval Osvaldo, Morachel Muñoz Jorge Adán, Moreno Lares Zenén, Munibe Hernández Verónica, Muñoz de Gante María Soledad, Muñoz Menecesidad, Navarro Aguilar Adelio, Pérez Arellano Reina, Pérez Campos Sandra, Pérez Flores Cristóbal Eduard, Pérez Pérez Rita Pamela, Pérez Rama Erika Alejandro, Pérez Reyes Jesús Manuel,